hola chicos de youtube espero que estén en lo mejor, bueno aquí estamos en Slendytubes 2 después de tanto tiempo sin volver a tocar este juego me dio penas por volver estoy preparando varios vídeos así que supongo que este será el tercero que subiré después de mi regreso este bueno como dije que me pensaba pasar este juego mapa por mapa y ahora toca el centro secreto de los Teletubes en donde Dipsy con motosierra va a salir este se me pone nervioso el sonido de la motosierra a ver qué pasa y bueno pues una vez hay que darle para no perder tanto tiempo no me sé el mapa por completo así que tal vez puede que falle si están escuchando posiblemente música este es porque mi vecino está haciendo fiesta y anda con la música con todo espero que no se escuche ojalá que no porque de por sí este si corta un poquito el ambiente de terrorismo me da mucha cosa encontrármelo ahorita ahí como me la quito hasta se me olvidó como quitarme la cámara siento que me va a salir en toda la cara ahorita miren una papilla aquí uy no subo y aquí tampoco qué bueno que no me está siguiendo ahorita porque sería una trampa mortales creo que aquí es donde aparecía ¿dónde? 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 ¿por qué? ¿dónde estaba? ¡ay! ya viene corre 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 ah pero me esperaste a que me iba a alcanzar ¿cuatro papillas? ¿será que a la primera podré pasarme el mapa? estaría de lujo así es hasta me podría aventar de una vez otro mapa ya que andamos y no sé dónde me metí igual no parece haber nada por aquí ok ok tres quedan tres dos ay ya no hay salida y aquí con la me lo voy a topar de cara me lo voy a topar de cara ¿qué digo? ah, ay, no tatueres ay, no puede ser corre, 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 corre ay, aquí no me la había dejado ah, todavía queda una no puede ser ay, Makurrali no manches no manches no sé cómo le hice si viene ahí si viene jajaja no manches ¿sera que ya no lo podré perder? ¿dónde más me hace falta? ah, madres jajaja ¿dónde más me faltará? no, me metí en donde mismo ok ahora traspaso paredes estoy bien tenso solo queda una y no sé dónde ¿qué? pensé que era otro lado ya no puede ser no puede ser fui directo fui directo a él no ni les voy a poner esa yo creo que nada más les voy a poner la muerte jajaja ok tercer intento otra vez ¿será que al tercer intento podría hacerlo? ahí se la tome sí uy ya de este lado no hay ah, pero de este sí perfecto 11 papillas y vamos empezando está genial allá en el centro hay una ok por acá en las orillas no creo que no creo que no yo no pierdo nada con checar eh ahí no hay nada no son dos papillas ¿se la tome? sí siempre me ha entrado la duda si si la tome no es que no ve el cambio uy aquí no hay 5 papillas otra vez perfecto y aquí hay otra y aquí ya no hay abajo abajo es donde estuve abajo es donde estuve antes ¿no? pero de ese lado voy a estar así que bajo por aquí este... por acá maldición maldición jajaja no manches malditas imágenes quedan 3 quedan 3 quedan 2 ay que la última ni siquiera me lo haya en tope ¿no? miren miren falta una y ya y la está campeando no puede ser ¿por qué la campea? ¿se habrá bugueado? ¿se habrá bugueado? no puede ser ¿y ahora? corre, 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 corre perfecto jajaja en su jeta pensé que iba a tardar menos en realidad si estuvieron larguitas los intentos pero bueno yo creo que con esto yo estoy satisfecho tal vez grabe el tercer mapa de una vez pero este si lo recuerdo y es porque es tedioso muy tedioso porque el lago está muy abierto es un mapa muy abierto y me va a costar pero bueno espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse y compartan y bueno sin más que decir hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con el asiento todo todo todo